Bueno chicos, vamos a empezar el día y vamos a acompañarme en mis rutinas diarias Voy a contar paso a paso qué es lo que hago en mi mañana Cuáles son esos hábitos que llevo a cabo y sobre todo que me han hecho convertirme en la persona que soy hoy Y que me han traído hasta aquí Así que vamos a empezar el día y a acompañarme Me suelo levantar aproximadamente entre las 8 y media y las 10 de la mañana Depende de la hora que me haya costado, hay veces que consigo levantarme a las 8 y media y hay veces que no Lo primero que hago cuando me levanto es una meditación de agradecimiento Que ahora voy a explicar un poco en qué consiste y cómo lo hago Lo segundo es el método Wim Hof que es un método de respiraciones profundas que voy a contarlo también a continuación Y lo tercero que haría es una ducha de agua fría para ya pasar a la zona de escritorio a leer Así que vamos a por ello La primera parte del día que es una meditación de agradecimiento, unos 10-15 minutos Lo mejor que puedes hacer es estar sentado si quieres al principio utilizar una pared Yo sigo utilizando la pared porque tu espina dorsal tiene que estar completamente recta Hago distintos tipos de meditaciones La que suelo hacer más es la del agradecimiento Pero tienes de todo Yo hago esta porque me encanta poder agradecer y sobre todo tomar conciencia De todas las cosas positivas que tengo en mi vida a día de hoy Para que cuando me invadan pensamientos negativos Porque a todos nos pasa Y sobre todo cuando te levantas por la mañana Es algo que después de estar toda la noche sin el control de tu mente Hay algo que se llama resaca emocional Yo la llamo así por lo menos Y es que un montón de pensamientos negativos han invadido tu mente Y te levantas y es como wow Yo por lo menos me pasa No sé si a ti te pasa Si estás viendo este vídeo Si te pasa déjamelo en los comentarios Y aprovecho para decirte que te suscribas Compartas el vídeo Y si te gusta este tipo de contenido Nos apoyes para seguir creciendo Si lo quieres probar Pones en Youtube Meditación de agradecimiento Y te aparecen un montón Una vez hemos acabado la meditación de agradecimiento Paso a hacer el método Wim Hof El método Wim Hof es un método de respiraciones súper profundas Te aconsejo que lo hagas en un sofá O en un sitio En una cama Porque te puedes marear Incluso te puedes hasta desmayar Tienes que hacerlo bien Seguir los pasos y demás Para esto también utilizo un vídeo en Youtube Pones método Wim Hof en español Y te va a salir justo la meditación guiada Este tipo de respiraciones Tiene un montón de beneficios para la salud Entre ellas Mejorar tu capacidad deportiva Refortalece tu sistema inmune Eliminas pensamientos negativos Te ayuda a estar muchísimo más consciente Más concentrado Son 10-15 minutos Lo que vas a tardar Y vas a ver como a continuación Estás como súper motivado Y hay algo también que influye Y es que nosotros no respiramos bien Y hacer este tipo de respiraciones Viene bien justamente para eso Yo me voy a poner con el método Wim Hof Y vamos a por ello Bueno chicos Ahora estamos a tope La temperatura del cuerpo está súper elevada Full motivado A tope Entonces ha llegado el momento Vamos a aprovechar que estamos así Que estamos calientes Para meternos en la ducha Y darnos una ducha de agua bien fría Le vamos a poner música a tope Y siempre pongo música que me motiva Y entramos a la ducha Así que bueno Me esperáis aquí Y ahora nos vemos Llevo ya bastantes meses Y me ayuda a despertar Y también me ayuda a estar En el momento presente Además también regula La circulación de la sangre Es bueno para la piel Para el pelo Y tiene un montón de otros beneficios Que te animo a que estudies Y a que indagues Antes de probarlo Ya estamos listos Duchaditos A tope Antes de tomarme Ni siquiera un vaso de agua Me lavo los dientes Porque mientras estás durmiendo Tu cuerpo expulsa Un montón de toxinas Que tu cuerpo no necesita Y se acumula en la lengua Y en la boca Entonces si tú Bebes agua O te tomas un café Si lavarte los dientes previamente Estás volviendo a introducir En tu cuerpo Todas esas sustancias tóxicas Entonces yo me lavo los dientes primero Y ya después me tomo el café Siempre me hago Por las mañanas un café solo Esto pues ya no sé Si es mejor o peor Pero yo sin un café Pues no soy persona No tomo leche Y no tomo azúcar tampoco Llevo ya varios años Por lo menos dos años Sin tomar azúcar Y la verdad que lo he notado un montón Sobre todo en el control del hambre Otra cosa que hago Que forma parte de mis hábitos Es no desayunar No desayuno nunca La última comida la hago por la noche En la cena Y ya no como hasta hoy A las dos y media aproximadamente Estoy con el café solo Y ya está Y esto tiene un motivo El primero de ellos Es para mantenerme con esta figura Pues obviamente No se hace solo ¿No? Hay que sufrirlo un poquito Nada, es broma Me mantengo con mucha más energía Mucho más concentrado y enfocado Durante las primeras horas de la mañana El segundo motivo Es por un tema de detox La comida Queramos o no Pues tiene un montón de componentes Entonces digamos que Esas 14-16 horas Que estoy sin comer Pues me ayudan a limpiarme Y me ayudan a estar más sano Al final es algo Que os animo O sea No hagáis las cosas Porque sí Porque ahora las hayáis visto En este vídeo Y ya Ala Vayamos a hacerlas Porque las ha dicho César No Comprobarlo por vosotros mismos Llegados hasta punto Antes de hacer nada Ni siquiera Eso es algo que es un hábito Que tenéis que coger No uso el teléfono ¿Por qué? Porque las primeras horas de la mañana Son para mí Me las dedico exclusivamente a mí Y nadie interrumpe esas horas Hay una hora de lectura Que es la que vamos a hacer ahora Este libro Además es un libro Que ya de paso aprovecho Para recomendarlo Se llama Ser feliz en Alaska Un tip que os doy Y es algo que llevo haciendo Ya desde varios años también Utilizo una música para leer Y se llama música binaural Son como unas frecuencias No es una música como tal Es una frecuencia Que casi no la escuchas De hecho la pones muy bajita Pero tu subconsciente Si la está detectando Yo uso un binaural Que se llama binaural focus Es un binaural que te ayuda A tener una mayor concentración Y mucha gente me pregunta Oye ¿Cuántos libros te lees A la semana? Al mes? Aproximadamente Bueno Esto es un hábito que yo hago todos los días Aunque me vaya de viaje Leo He ido perfeccionando Mi forma de leer Antes pues no era capaz De leerme en los libros Tan rápido como ahora He hecho cursos de lectura rápida Que también os recomiendo Que los probéis Nos han enseñado a leer Lees la frase La repites mentalmente Y luego la asimilas Para yo leer esta frase Tengo que repetir el proceso Dos veces Es simplemente Veo la frase Y continúo con la siguiente frase No la repito en mi mente Así que nada Yo voy con mi horita de lectura Y ahora os veo Vamos ahora con la siguiente parte Empiezo a ver Cuáles son los mensajes Que han llegado De las empresas Tenemos varios softwares Que utilizamos Para poder comunicarnos Dentro de la empresa Utilizo Google Calendar Para mí Literalmente Esta aplicación Ha cambiado mi vida Yo lo que hago por la noche Los domingos Es planificar toda la semana Entonces yo tengo Toda la semana planificada Por absolutamente Todo lo que tengo que hacer Mira Si acercas aquí Puedes ver como tengo Mis días planificados Desde por la mañana Después de la meditación Agradecer y demás Pues tengo absolutamente Todo lo que voy a hacer Meditar, agradecer Leer Después contesto mensajes Después voy al gimnasio Etcétera, etcétera Tengo hasta la comida En puesta en el Google Calendar Esto me ayuda A marcar los tiempos En mi día a día A saber qué es lo que tengo que hacer Y a no estar a la deriva Porque eso le pasa a mucha gente Se levanta por la mañana Y no sabe muy bien Qué hacer No tiene una rutina definida Para mí esto es súper importante Entonces nada Ahora voy a trabajar un poquito Voy a contestar mensajes Voy a tener algunas reuniones Nos iremos al gym Vamos a comer Y ya por la tarde Pues sigo teniendo algunas reuniones Haré un poquito de ocio también Normalmente siempre me reservo Dos o tres horitas Para mí Para salir por ahí Tomarme algo Y estar pues también con mi gente Que no todo va a ser trabajo En la vida Lo último que hago en la noche Es una reflexión De qué es lo que me ha gustado En mi día Y qué es lo que no me ha gustado Esto lo llevo haciendo bastante tiempo también Y me ayuda a poder tomar conciencia Sobre mí mismo Sobre las acciones que llevo a cabo en el día Hacemos las cosas porque sí De una forma automata Pero realmente no nos paramos a pensar Y decir Oye Esto que estoy haciendo me gusta Esto que estoy haciendo está bien Esto me reconforta Esto me hace feliz Entonces yo creo que este ejercicio Si lo aplicáis son 15 minutos al día También lo pongo en el Google Calendar Me salta la alarma Y me pongo a hacerlo En el blog de notas Donde sea En la cama Antes de dormir Veréis cómo cambia vuestra vida considerablemente Yo a día de hoy No puedo vivir sin estos hábitos De hecho Los días que no los practico Me siento raro Me siento extraño Y creo que Cualquier persona que lo pruebe Va a sentir estos beneficios Así que nada chicos No voy a hacer más largo esto Espero que os haya gustado Espero que lo compartáis Suscribíos Si no lo estáis Dejadme un comentario aquí abajo Sobre qué os parece este tipo de vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!